Saludos a todas las naciones del mundo, yo soy el pastor William Antonio Magaña y Vargas. Hoy me encuentro desde la ciudad de Coro, del hermoso país de Venezuela. Hemos venido a dictar un congreso que le han titulado Cierlos Abiertos aquí en la ciudad y ciertamente hemos visto todos estos días la gloria del Señor. Hoy me encuentro en un lugar histórico de la ciudad de Coro, una ciudad que justamente para estos días está cumpliendo cuatrocientos y pico años de aniversario, más de cuatrocientos años de ser fundada. Así que todo lo que usted ve alrededor son casas que datan de más de cuatrocientos años. Y desde este lugar yo quiero hoy iniciar el programa, orar por ustedes, bendecirles, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, en cualquier capital, declarar desde esta ciudad de Coro, Venezuela, que Jesucristo es el Señor. Más adelante usted va a ver imágenes de la administración que tuvimos acá en la iglesia Sion del pastor Otiel Morales, un hombre de Dios, padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo a los miles de televidentes en todo Iberoamérica que están mirando la señal televisiva ahora y yo declaro, Señor, sobre ellos una bendición especial, una bendición particular. Declaro que el bien y la misericordia de Jehová te perseguirán todos los días de tu vida, que el bien de Jehová está contigo, que la unción de Dios hoy te toca, te da fuerzas, te levanta. Le hablo a la persona desanimada, le hablo a la persona triste para que ahora se levante, recupere sus fuerzas y siga hacia adelante. Padre, yo te doy gracias por toda la gente que está en sintonía, por toda la gente que está mirando esta programación ahora y desde Venezuela, de la ciudad de Coro. Señor amado, yo declaro que los cielos se abren para la multitud, al enfermo, al caído, al cansado, al que perdió las fuerzas. Ordenamos por la palabra del Señor que ahora reciban una bendición, que ahora reciban su sanidad en el nombre precioso de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Bien, vamos ahora a mirar las imágenes preciosas de este congreso, donde estuvimos ministrando la palabra, nos acompañaron ministros en la música, como Ricardo Rodríguez, como Frankie Tobar, como también estuvo Steve Fato, otro predicador. Nosotros ministramos tres noches, ha sido una semana acá, pero espectacular, gloriosa, de fiesta, de alegría, lo que vimos fue tremendo. Entonces, amados hermanos, amados amigos en el mundo, vamos a ver las imágenes del video y de la administración de lo que sucedió en la ciudad de Coro, aquí en Venezuela. En un momento más vengo para orar desde otro punto especial de la ciudad de Coro y de esa manera despedir el programa del día de hoy. Pero antes vamos al video, las imágenes de lo que ocurrió en la concha olímpica de esta ciudad.